Hola, soy Confío y voy a estar subiendo videos de aquí, de Profile, y si me gustaría que me dieran like, por favor, y me ayudarán a cumplir mi sueño de monetizar mis videos, me gustaría desde los mil seguidores creo, ya nadie dejan monetizar mis videos, me gustaría que me apoyaran, hoy por mi, mañana por ti, así que, no te vayas a este video y sigilo hasta el final, por favor, porque gracias a todos los que me apoyan, me van a dejar, dejar monetizar, gracias a ustedes los seguidores fieles, que yo pueda que tenga 500 seguidores, no más, pero de todos esos, ellos siempre, todos los que yo tengo, no más son como 100, que siempre me dan aquí en todos mis videos, y, en serio, chicos, me sirve súper bastante que me estén ayudando, porque un like es un like, y ya, no porque yo tenga tal este y tal esto, no sé, ya, porque ustedes nomás apoyan como a los grandes, pero, me gustaría, yo también sé uno de ellos, en serio, yo que uno sea grande, yo no voy a olvidar de ustedes, no sé por qué todos los estudios son grandes, yo no apoyan ni nada, pero, por favor, me dejen, me dejen ser grande ni también, me apoyen bien, por favor, me ayudarían un montón, en serio, chicos, un montón, un montón, por favor, ayuden así, dejen su like, y suscribiran hasta el final, muchas gracias, me ayudan mucho, y dejen mis likes, en este video, vamos a jugar juntos, ok, pero, por favor, dejen su like, y dejen mis likes, y jugar con ustedes, y, adiós, chicos, que les vaya muy bien.